Y el comandante de la Fuerza Naval del Oriente de la Armada Nacional estuvo al frente de las operaciones que se desarrollaron en el río Arauca para llevar con éxito la misión de los buzos en esta ciudad. El comandante de la Fuerza Naval del Oriente llegó hasta la capital de Arauca para ponerse al frente del rescate de las electrobombas y la barcaza con el equipo especial de los buzos de la Armada Nacional. Tan pronto la Armada Nacional se enteró de este incidente pues se tomó la decisión por parte de nuestro comandante, señor almirante Ernesto Durán González, de disponer de todos los medios que teníamos para asistir de la manera más expedita posible a la comunidad araucana. Y efectivamente pues trajimos nuestros buzos expertos desde la ciudad de Cartagena y se iniciaron de inmediato una vez llegaron a hacer toda la maniobra de reflutamiento que afortunadamente tuvo un feliz término. Los buzos trabajaron día y noche para la recuperación de estos equipos que mantenían sin el servicio de agua potable a Arauca. Nuestros buzos son hombres expertos, ya tienen una expertise importante y creo que los resultados hablan por sí solos. Pudimos cumplirle a la ciudadanía y creo que Arauca muy pronto tendrá agua con total normalidad. Los buzos realizaron unos trabajos para finalizar la misión encomendada en la recuperación de la barcaza. Hay que hacer unas verificaciones ya posteriores, ya de cierre, hay que dejar todo asegurado y dentro del protocolo se establece pues que todo el material debe quedar restaurado y al término de eso pues sencillamente se finaliza la obra. El grupo especial de los buzos de la Armada Nacional fueron trasladados desde Cartagena vía aérea a la capital araucana. Nos tocó disponer de un avión de manera urgente y enviarlo a Cartagena, una de las unidades aéreas que teníamos en este momento en el área. Fue dispuesto directamente a Cartagena y en un tiempo récord prácticamente pues logramos acopiar todo el material, equipo y por supuesto lo más importante nuestra gente, nuestros buzos que nos acompañan aquí en esta entrevista y que en un tiempo pues la verdad muy 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 pronto llegaron a aquí Arauca y una vez llegaron iniciaron labores. Las operaciones fueron muchas las que hicieron los buzos al interior de la barcaza que se encontraba hundida en el río Arauca. Fueron muchas, fueron muchas porque fueron prácticamente 36 horas casi de corrido, trabajando incansablemente con el fin de poder recuperar las dos bombas, son casi dos toneladas de peso entre las dos y que por supuesto tienen un máximo interés para todo lo que la estación implica y afortunadamente pudimos recuperarlas. El alto oficial dijo que el río Arauca es muy riesgoso para los buzos de la Armada Nacional. Los buzos tienen una experiencia importante, ellos han tenido que manejar situaciones como esta muchísimas veces, pero en Arauca como en los ríos de nuestro país el caudal y la fuerza de la corriente lo vuelve mucho más riesgoso. Es por supuesto claro para ellos mantener unos niveles y unos protocolos de seguridad, en donde la integridad y la seguridad de los buzos y de la gente que está participando en la maniobra es mandatoria y determinante para que todo salga bien. De otro lado, el alto oficial se refirió al secuestro del gerente de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa. La información que se tiene en este momento es de que sencillamente elementos a la margen de la ley lo tienen, no tenemos todavía información concreta de quién puede tener en este momento. Las investigaciones siguen y estamos a la espera de que pronto vayan resultados. Los buzos de la Armada Nacional terminaron su trabajo con la recuperación de la barcaza y el día de mañana regresarán a la ciudad de Cartagena. ¡Gracias!